Podría que la semana se enfezcorta con listo y fin de ya como un día se sepa Pero la vida camina sense mida y los cuatro ratos siempre se fan de rogar Podría poderte follar mil y una nits seguidas y a la mil dos no descansar Podría tindré tan a prop que la respiración insistida fos l'opadre cada día al despertar Podría no haber de somniar que t'hai vist fent amics ni a ver y no t'hai pogut agafar Podría poderte astima sense cables intermediarios mis atces al mundo paso Podría que la respiración insistida Podría que la respiración insistida Pico, amor, no se masturba, aulorandre mi nusión, si hasta te hubiese. Seis, seis. Música 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 Música